Presentamos, A Fondo, con José Ignacio Beteta, análisis económico, análisis político, en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. La José Ignacio, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días a todos, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la red de comunicación regional y la asociación de contribuyentes del Perú, y también gracias a nuestro aspeciador Black Coffee. Black Coffee es un café de especialidad que apuesta por caficultores de Oxapampa, de Cajamarca, de Amazonas y de Brahim, lugares en donde se necesita muchísima producción, muchísimo comercio, y Black Coffee está ahí para ayudar a esos emprendedores peruanos que hacen el mejor café de especialidad. Ustedes pueden buscar Black Coffee en Instagram, como Black Coffee, y también a un número de WhatsApp que le daremos más adelante, al final del programa. Bueno, la economía peruana, evidentemente no está bien, y ya parece pues este algo común, trillado decirlo, tanto se dice que quizás hay algunos que pensarán, bueno, ya no hablen tanto de economía, todos los economistas se preocupan por la economía, por la economía, por la economía. Y es que en una pirámide natural de necesidades, amigos y amigas, humana, a ustedes que nos escuchan en tantas regiones del país, saben perfectamente que en nuestra pirámide de necesidades, lo primero, lo más importante, es tener seguridad económica, tener seguridad para poder llevar un plato de comida a la mesa, tener seguridad para que no nos quiten la casa, tener seguridad de que nuestros hijos van a tener ropa, van a estar vestidos, tener seguridad de que cuando salgamos a la calle encontraremos un trabajo que nos permita traer ingresos para nuestros hogares. Si no tenemos eso, luego no podemos conversar de nada, no podemos debatir de nada, no podemos estar en paz, no podemos, digamos, llevar una relación armónica, natural con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra comunidad, y por lo tanto tampoco con el Estado. Lo que ha optado por hacer el peruano promedio es simplemente desvincularse. Por eso es que la gran mayoría de peruanos, entre los cuales probablemente ustedes también estén amigos y amigas, simplemente viven en la informalidad, en lo que hemos llamado la informalidad, que no es nada más que vivir al margen del Estado, porque lamentablemente el Estado no nos da ningún incentivo para formar parte del sistema. En este contexto, y dicho eso, hablar de economía siempre es importante, pero con el foco en las regiones, con el foco, digamos, en la gente más vulnerable, las poblaciones más vulnerables, y son ellos los que la están pasando mal, y la van a pasar peor si es que la situación del país se sigue deteriorando, se sigue poniendo fea. Por eso tenemos hoy día con nosotros un invitado muy especial, al economista Luis Miguel Castillo, que ha sido ministro de Economía, y también actualmente sigue haciendo análisis económico y análisis de políticas públicas, desde Evidencia Consultores, una institución muy importante. Está de verdad que haciendo mucho análisis, haciendo mucha producción de contenido para influir en el debate público. Luis Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Ignacio, gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, según Semana Económica, en su última edición, ellos hablan de los motores de la economía, ¿no? Los motores de la economía, ahí se están apagando. Y que definitivamente, como siempre, la resiliencia del peruano, informal, formal, emprendedor, va a ser lo que va a sostener de alguna forma este país. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite porque también en las últimas semanas los datos son muy graves. La fuga de capitales, la fuga de peruanos que están saliendo a vivir a otros países. Además, no peruanos, vamos a llamarlo así, de mano de obra no calificada, sino peruanos que son talentos, profesionales, con estudios posgrados, gerentes, etc. Se están yendo del país, no solamente capitales, sino también personas. En este momento, más allá de la crisis política, ¿cómo terminamos el año en términos económicos? Este año es un año bastante inusual, José Ignacio, porque este año es atípico. Estamos en un rebote económico estadístico muy grande después de la contracción producto de las cuarentenas. Tenemos un crecimiento que, según el BCR, puede llegar a 13% al cierre del 2021. También a esto se suma el hecho de que tengamos vientos a favor muy positivos. El precio de la materia prima, el cobre, los commodities que exportamos, ha dinamizado muchas exportaciones. Y lo tercero es que estas dudas respecto a la vacunación se han zanjado, pese a haber variantes y riesgos siempre latentes, pero esto ha ayudado a una recuperación. Más obviamente los impulsos que dio el gobierno inicialmente de liberar ahorro privado, CTS, AFPs, etc. El problema está hacia adelante. Si es que se va a poder sostener esta recuperación económica y el consenso de economistas, analistas, tiene muchas dudas respecto a la continuidad de esta recuperación. Entonces, la pregunta es, ¿este 13% quitándole todo el impacto que he explicado va a continuar? La respuesta creo que es no. Los motores que el gobierno apuesta los está apagando el mismo gobierno y el consumidor en general está siendo muy afligido por un incremento en precios que está erosionando su capacidad adquisitiva y que pone también un tope de crecimiento del consumo. Entonces, hacia adelante, el año 22 luce mucho menos positivo y en mi visión probablemente muy por debajo del estimado oficial del crecimiento económico. De acuerdo, este factor rebote efectivamente, como dices, engaña un poco porque, claro, estamos saliendo pues de la fosa, del hoyo, ¿no? Pero además mencionas este tema del consumo y el tema de los precios. ¿Qué debería hacer este gobierno en esas circunstancias para poder justamente volver a prender los motores? Hay una política en debate ahorita para subir impuestos, para generar una mayor carga tributaria, que además está rodeado de un componente político, creo yo también ideológico, muy fuerte. ¿Es correcto eso en estos momentos? No, creo que no. Reconociendo que en el Perú la carga impositiva, la presión tributaria, como se denomina, es baja comparado con el resto de la región, pero no es baja porque tengamos impuestos bajos. Es baja porque la SUNAT no puede cobrar en altísimo nivel de incumplimiento. Desde que de todas las, del impuesto a la renta de las personas, solamente el 10% paga impuestos. A nivel del IGB hay una altísima tasa de evasión, un tercio de los contribuyentes no paga IGB, y la mitad de las empresas no pagan impuestos a la renta. Entonces hay un tema de cumplimiento con la norma, no necesariamente de incrementar impuestos. Y cuando una economía se está recién recuperando, y esa recuperación todavía no es del todo sólida, especialmente si uno se fija en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, que sigue siendo precario, lo que dicen los libros de texto es que no se debe, digamos, incrementar impuestos. No se debe apostar por una política fiscal contractiva, como sería esto, y sobre todo, más allá de eso, en un entorno de tanta desconfianza. Hoy, por ejemplo, veíamos que uno de los motores que el gobierno apunta, que es el sector minero, está envuelto ya en su cuarto conflicto de paralización, y esto era una de las apuestas, el crecimiento del 4,5% que establecía el MES, por ejemplo, para el año entrante, supone que la inversión en minería va a continuar, las minas que ya están en operación van a continuar, y las nuevas van a activarse, pero todo esto indica un entorno bastante enrarecido, de conflictos que no son fáciles de resolver, y el gobierno, en lugar de poner paños fríos, de cierta forma ha asusado a la población, que genuinamente busca resultados, busca beneficios, pero esto no se atribuye a la incapacidad del gobierno de producir estas enormes cantidades de recursos que ha logrado recaudar a lo largo de los años, en servicios que mejoren la calidad de vida. Entonces, estamos en una situación compleja, y obviamente una reforma tributaria de este tipo, que sí penaliza a la clase media, que sí puede ahuyentar capitales, no es lo más indicado, y menos de la forma como lo pide, que tiene un velo de, digamos, de falta de transparencia, no se han visibilizado los informes que sustentan esta mayor recaudación, y el sentido de oportunidad de la misma. Sí, además, con tu permiso, Luis Miguel, y si eres un experto en el tema, así hay un informe teórico y técnico que plantee que, digamos, hay todavía espacio para subir impuestos en el sector minero. En un país como el Perú, que está perdiendo inversiones, tú lo que buscas es ser más competitivo frente a otros países de la región. Entonces, así el informe dijera que hay espacio, digamos, en el contexto, tú lo que haces es agarras y bajas la carga, es como en cualquier operación económica básica, digamos, si nadie te compra, haces descuentos, digamos, donde subes el precio. Pero bueno, ahora, ahondando en lo que están mencionando, que tiene que ver ya con un tema de gestión, tú has sido ministro de Economía, en la asociación de contribuyentes, por ejemplo, analizamos varias veces el uso del cánone, y nos metimos a los proyectos del cánone, pero con mucho detalle. Se usaba el cánone para la gasolina de la camioneta del alcalde, se usaba el cánone para contratar casas, se usaba el cánone para los parques, para regar los jardines. Hay un problema con la ley del cánone también. De tu experiencia ahí, hay un problema en la ley, hay un problema en la distribución, hay un problema, digamos, en el uso, y son literalmente miles de millones de soles, miles de millones de soles en los que anualmente se van a más de doscientos, trescientos gobiernos locales y regionales, y digamos, se genera gasto corriente. Lo que hacen ellos es, no ponen énfasis en recaudar nada, como recaudación propia, como recaudación ordinaria, vamos a llamarla así, porque saben que les va a caer ese cánone, y entonces usan el cánone como si fuera la caja del gobierno local, y no para lo que está diseñado, que es para hacer proyectos de desarrollo, proyectos de productividad. ¿Cómo arreglar ese tema? Cuéntanos un poco también cómo funciona, qué es lo que pasa ahí. Tema bastante complejo, José Ignacio, porque es un tema bastante político, y cuando se ha intentado mejorar la equidad en la distribución del cánone, incluso al interior de una misma región, ha sido muy difícil, porque esto es una especie de suma cero, lo que le das a uno es porque le quitaste al otro. Y lo que ciertamente ocurre es que muchas autoridades locales y regionales vulneran la ley, porque el cánone no puede ser utilizado para justamente los usos que tú has descrito en tu explicación. Son para reducir brechas sociales, en agua, saneamiento, educación, cuestiones que son claves para mejorar la calidad de vida de la gente. Y lo que ha ocurrido ha sido que cada vez que se ha intentado cambiar esto, ha habido un reclamo de muchos gobiernos regionales que prefieren mantener el estatus quo y gobiernos locales que tienen incluso más recursos que los gobiernos regionales. Y acá esto responde no solamente a los problemas de gestión pública, a los sacanos, sino en general. Tenemos una proclividad a financiar pequeños proyectitos que son más sujetos a ser capturados por intereses o por corruptelas. Hay una altísima rotación de autoridades, hay falta de capacidades. Y cuando se intenta cambiar esto, hay una resistencia de parte de la autoridad local porque consideran que estos recursos son suyos, son autónomos y nadie se puede meter a decir cómo hacerlos y qué hacer con ellos. Entonces, ahí tenemos un problema bastante serio porque ahora que se discute un eventual incremento de la carga impositiva al sector minero, no se trata de incrementar los recursos. Los recursos hay hasta por las orejas. El problema es un tema de ejecución y efectivamente que se logre mejorar, reducir la pobreza, mejorar el índice de desarrollo humano y ampliar el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, educación y salud. Cosa que no ocurre. Entonces, la solución ante esto es propiciar un debate muy amplio, constitucional, porque esto está lamentablemente escrito en la Constitución, estas autonomías funcionales y de gasto que tienen sobre el canon los gobiernos subnacionales y replantearlo. No con miras a volver a centralizarlo, pero con miras a pensar cuál es la mejor forma de convertir estos recursos en beneficios. Y esto le quitaría una excusa, creería yo, a aquellos que son antimineros, que se aprovechan muchas veces de estos problemas de Estado para bloquear carreteras y para impedir que estos proyectos se desarrollen. Entonces, creo que hay una gran tarea pendiente y lamentablemente este gobierno, en lugar de buscar soluciones, lo que ha hecho ha sido inflar expectativas. Lo de las bambas y lo de bloqueo, digamos, que ha ocurrido pasó en gran medida por un premier que fue a partir a los gobiernos locales por un lado y a las autoridades de las comunidades y las comunidades para decirles e inflarles expectativas para que ellos negocien directamente con la empresa. Y eso no se hace. Tiene que haber una claridad, hay que prevalecer la ley, la autoridad, cosa que no se está viendo en el país y estamos viendo un efecto dominó. Entonces, un motor importantísimo para el Perú que genera encadenamientos hacia otros sectores, proveedores y que dinamiza la economía territorial en muchas partes del país, está siendo seriamente amenazada por una impericia y un manejo político e ideológico de estos recursos que son tan importantes y que han sido bendecidos de tenerlos en el país a diferencia de otros que no lo tienen. De acuerdo, ahora, un paso más, cuando tú ya hablas de los políticos y de la burocracia y con esto vamos cerrando la conversación, pero me preocupa mucho que nuestros funcionarios públicos no entiendan esto, yo he trabajado con muchos funcionarios públicos, he participado en programas de estudio incluso con amigos que han ocupado cargos en el Estado, gerenciales, y llama la atención que muchos de los funcionarios que trabajan en el mismo Estado en los últimos años también, ojo, tengan la responsabilidad de hasta cierto punto no promover la inversión privada, no tener una mirada positiva, limpia, saludable, de la importancia de la empresa privada, ¿cómo renovamos a la burocracia del Estado que es necesaria, necesitamos leyes, necesitamos funcionarios públicos que trabajen bien, que hagan cumplir las reglas, digamos que supervisen el mercado como debe ser, pero que supervisando el mercado entiendan que el mercado es necesario, que es necesaria la inversión privada y eso yo creo que no ha estado pasando, cada vez tenemos un Estado más copado por funcionarios que creen que la plata viene del cielo, del aire, no sé de dónde creen que viene el dinero, ¿no? Y que más bien se convierten en unos guachimanes de trámites y burocracias y procesos, ¿cómo renovamos la burocracia del Estado que está tan, pero tan deteriorada también en el país? Mira, José Ignacio, la solución que no es fácil es tratar de tener una carrera pública profesional y se aprobó y se aprobó una ley hace 2013 que es la ley Servir que lamentablemente tras ocho años de intentos no se ha podido desplegar y esa es la solución, tener una carrera, una carrera, una, digamos, camada de funcionarios que tenga una línea de carrera, que sean evaluados, que reciban remuneraciones adecuadas, que reciban una capacitación que les permita desempeñar sus funciones. Hay un estudio, por ejemplo, que hizo Servir no hace mucho, donde 50% de aquellos que son responsables de manejar la inversión pública en las regiones y los gobiernos locales jala el examen mínimo de aptitudes. Entonces, hay un tema de tener un capital humano idóneo y ad hoc para justamente que este vaya más allá del gobernante de turno y aprecie que si no se genera riqueza vamos a distribuir pobreza y que se encargue básicamente de bloquear cuestiones o por desidia o por temor. Y un segundo tema tiene que ver con los incentivos y desincentivos. Tenemos un sistema de control interno que no ha funcionado en el país y que a lo que ha creado son incentivos a la inacción. Lamentablemente, la Contraloría que tiene una función sumamente importante de resguardar el buen uso de recursos públicos, lo que se ha metido ha sido a ir más allá de su competencia a temas de ejecución y esto lo que tiende a hacer es a paralizar mucho la toma de decisiones y como consecuencia tenemos una cantidad de proyectos paralizados por montos muy significativos de recursos. Entonces, es una reforma amplia del capital humano, el sistema de control y yo creo que un último aspecto tiene que ver de empoderar mucho más a la población e informar. Nosotros, por ejemplo, en propuestas del Bicentenario y una iniciativa de evidencia lo que estamos propiciando es información, información del avance real de obras, información de qué pasa con los procesos cuando se licitan, cuál es la tasa de arropeación de autoridades y otro tipo de cuestiones que van más allá de la simple ejecución presupuestal para que el ciudadano sepa, se informe y le exija cuentas a sus autoridades. Ahora que estamos entrando, en diez meses tenemos elecciones regionales y locales nuevamente, es un momento en el cual el ciudadano debe estar informado y que no se deje digamos engañar por aquellos que le permiten que le prometen cosas fáciles que probablemente sean incumplibles y populismos desaforados como el que estamos viendo. Y el último mensaje es que también el líder máximo del país tiene que predicar con el ejemplo. Un gobierno que no tenga liderazgo, que no tenga un norte claro y que sean marchas y contramarchas, esto irradia al resto del Estado y hace pues que haya un nivel de mediocridad que lamentablemente se está imponiendo en los tres niveles del gobierno y eso es muy perjudicial para el progreso del país. Entonces yo creo que es un conjunto de estos aspectos para mejorar la calidad del gasto público a la gestión pública y darle beneficios a la ciudadanía. De acuerdo, más voluntad política de liderazgo desde la cabeza, más información, más empoderamiento que viene con transparencia de acceso a información también del Estado y finalmente efectivamente una carrera pública que funcione, queda muy claro. Muchas gracias Luis Miguel por estar con nosotros, ha sido un gusto saludarte y conversar contigo. Gracias, un abrazo. Gracias, ha sido Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y además director de Evidencia Consultores, una institución que hace análisis en políticas públicas conversando con nosotros sobre ese tema tan complicado, la verdad, porque amigos y amigas que nos escuchan desde las regiones, ustedes, les repito, pueden estar preocupados por la vacuna, por la bodega, por el trabajo, por la ferretería, por la peluquería, por los hijos, por el colegio, y están muy bien, esas preocupaciones son muy importantes. Cada vez que ustedes trabajan, generan riqueza para sus casas, están haciendo algo muy noble, muy valioso, es lo más importante que pueden hacer. Pero esto es una comunidad, vivimos todos juntos y así como ustedes viven en su barrio, trabajando en su bodega, en su negocio, la comunidad cuando se amplía, tienes a la municipalidad, tienes a la empresa más grande, la empresa, digamos, que contrata, las empresas chiquitas, cuando amplías el espacio, tienes a la empresa minera, tienes a la hidroeléctrica, tienes al laboratorio, tienes a la carretera, el peaje, y cuando amplías, tienes al aeropuerto y al puerto, y todo es parte de una misma comunidad. No es que el aeropuerto, el puerto, la minera, estén desconectados de tu vida, son parte de tu comunidad. Entonces, cuando un político, un presidente, llega a gobernar un país, tiene que gobernarlos a todos, y tiene que preocuparse porque todos pueden trabajar, porque todo funcione bien, el aeropuerto, el puerto, la hidroeléctrica, la empresa minera, ¿no es cierto?, la empresa que te genera el agua, la empresa que te genera la luz, la empresa que te genera el gas, todos tienen que trabajar bien, tú no puedes bloquear a la empresa que te genera petróleo, que te genera gas, y luego ir y decir que tú te preocupas por los más pobres, porque le estás pegando a alguien que esté en tu comunidad, la comunidad no solamente es la comunidad rural, chiquita, donde están los campesinos, eso es mentira, esa es la ilusión que nos quieren vender, la comunidad no solamente es el barrio de tu casa de diez cuadras que queden del Callao, en un pueblo joven, en San Juan de Lurigancho, no, eso es mentira, la comunidad es todo, la comunidad son los pequeños, los medianos, los grandes, solamente es un tema de abrir el círculo y te vas a dar cuenta como cuando abres el círculo y echas más luz, están todos involucrados en esa comunidad, porque los grandes le dan trabajo a los pequeños, porque los medianos le dan trabajo a los pequeños, porque los pequeños necesitan a los grandes, hasta que no entendamos eso, vamos a seguirle creyendo esos cuentos a toda esta gente ideologizada que anda por la calle vendiendo socialismo, vendiendo comunismo, vendiendo humo y que son los amigos de Castillo, los amigos de Berbejo, los amigos de Bellido, los amigos de La Boluart, no les crean a esas ONGs que andan hablando mal de la gran empresa, hablando mal de las grandes inversiones, hablando mal de los ricos, ya no les crean, porque es evidente que el Perú no está caminando porque estamos divididos y esa es la principal división, esta no es una división de izquierdas y derechas, la principal división es que nos están haciendo creer que los grandes son malos y que los pequeños y los chiquitos son buenos, y viene el gobierno y te dice yo me voy a encablar de los chiquitos y de los pequeños y de los buenos atacando a los grandes que son los malos, esa es la división y la mentira que tenemos que combatir. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, nos vemos el día de mañana en La Fonda. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.